¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tecnología con Alexis. Hoy tenemos una reseña muy coqueta. Es el Surface Duo 2. ¿Qué tan bueno es este teléfono en 2023? Sabemos que es un teléfono que salió hace dos años. Salió con Android 11 y ya se actualizó el 12. Microsoft no le ha puesto tantas ganas como me gustaría. No lo ha actualizado tan seguido para mi gusto. Ya creo que vamos muy atrasados para el Android 13. Apenas nos salió el Android 12 por ahí de noviembre y es un muy buen teléfono. Pero al fin y al cabo tuve que reemplazarlo por mi Surface Duo 2. Aquí lo tengo, para que lo vean, comparación. Entonces, ¿qué tanto cambié o qué tanto mejoró al cambiar de 2 al 1? Mejor dicho, del 1 al 2. Pues solamente las cámaras, ¿no? Es un teléfono que, si bien prometía mucho, pues sigue siendo un nicho, ¿no? No se vendió demasiado como para que haya tanto soporte. Sigue estando en Android 12. Esperaría que el Glance Bar tuviera más utilización. Solamente me está diciendo ahorita la hora y pueden ver. A veces te mandan un mensaje, llamada, aparece el icono, pero no, no sirve de tanto, la verdad. Es muy bueno con el Surface Pen, con el Slim Pen 1 o 2. Yo lo he utilizado con la versión 1 y la versión 2. Y era muy feliz, muy feliz con él. Hasta que mi esposa pidió el 23 Ultra. Y nada más de ella que le picabas a la pluma y rápidamente escribías, ¿no? Cuando con este teléfono, pues tienes que abrirlo, tienes que desbloquearlo, tienes que buscar la carpeta donde lo tienes, abrir OneNote, abrir la nota y empezar a escribir. Es un proceso tardado, la verdad. En mi trabajo me encanta, es un buenísimo teléfono, pero es tardado. No es de que sea lento, es muy rápido, sino que son muchas opciones. En el Galaxy, pica, sale pluma y estás escribiendo. Si te gusta 3 segundos, sino que estás anotando la nota, no se te pasa nada. La cámara no es mala, es muy buena, pero no es excelente. En la noche no es lo mejor. Voy a tomando tu fotografía. No tiene tanto retardo, pero tampoco es la más rápida. Es una cámara que cumple con el objetivo. Puedes tomar en HDR, puedes tomar el video a 4K, 30 fotogramas o 60 fotogramas y en 1080 o Full HD igual a 30 y 60. Tienes tu opción de cámara lenta. Vamos, ¿por qué no reaccionas? Ahí está. Vamos a cerrar el menú. Puedes tomar cámara lenta también a 120 fotogramas o 140 fotogramas. Y está padre porque lo puedes utilizar como un soporte, digamos que vas a tomar la foto y lo puedes poner sobre alguna mesa, una superficie, sostenerlo para tomarte la selfie, etc. Le sirve mucho. Que bueno, eso ya lo estamos viendo ahorita con el Samsung Galaxy Fold 4, ya viene el Oppo Find N Flip, etc. Es un muy buen teléfono, cumple su objetivo. La pila, por más que me encanta, la pila es mala. Es mala en el sentido de que lo utilizas mucho para el trabajo. Son dos pantallas, tienes que estarlo siempre procurando voltear una pantalla porque si lo utilizas mucho a palo en la tarde ya no tienes pila. Tienes juntas, llamadas, mensajes, tomas algunas notas, etc. La ventaja es que carga relativamente rápido. Para los estándares de ahorita no, porque vemos los Oppo o los Realme. En este caso tenemos por acá al de Naruto que carga 150 watts, entonces pues a los 15, 18 que carga el Surface 2.2 contra el Realme de Naruto. Si lo tenemos sin funda, déjame se las quito. Aquí está. Pues no, o sea, sí, sí, la verdad Surface me encanta, me gusta mucho, pero carga muy lenta, la verdad. Entonces, si te acostumbras a los estándares actuales, es una carga muy lenta, la verdad. Pero bueno, siento que fue un prototipo, la versión 1, la 2. Se rumora que ahora la versión 3, si es que sale, no va a ser de dos pantallas, va a ser meramente una pantalla plegable de plástico. Vamos a ver, ¿no? ¿Quién quiere leer la huella? Ahí va. Listo. Y bueno, vamos a mostrar aquí el Duo, la versión que tiene. Perdón, ¿dónde está? Aquí está. Actualmente estamos en el Android 12, ¿no? Entonces, si bien el 2 me gusta, siento que ahorita lo encuentras muy caro. Hay más unidades del Surface 1 y este video se trata de ver qué tanto puedes hacer con un Surface Duo primera generación, o si llamarla así. Suponiendo que lo encuentras, eh, alguien que lo importó hacia México, de Estados Unidos, porque bueno, solamente los encuentras en Estados Unidos. No hubo versiones en México, no hubo AT&T México, ni Telcel, ni Movistar, ni siquiera Pillafone o donde lo veas. Solamente hubo en Estados Unidos. Entonces, suponiendo que todavía encuentras este en 350 dólares, 300 dólares nuevo, desbloqueado AT&T. Es una muy buena tableta para que tengas en casa. El mayor uso que le daba al uno en su momento era ponerle YouTube Kids a mi niña, doblarlo y ponerlo sobre la mesa para que ella lo viera, ¿no? Entonces, le sirven mucho los bumpers porque se amarra un poquito la superficie y, pues, sí, sí está muy padre para eso, la verdad. Tiene buenas bocinas la cámara, no es la mejor, tienes que, pues, usar una sola cámara, ¿sí? Una sola cámara. Ya me pueden ver con mi Pixel 6 Pro. Entonces, la desventaja de hacer una sola cámara es que, pues, tienes una cámara, pues, de papa. Es una cámara de adorno, por así decirlo. Que ya mejoró mucho, pero no es la mejor. Si es una cámara que no le va a ganar a ningún iPhone, a ningún Samsung, ni mucho menos, le va a ganar a algún Sony, o algún, este, Oppo, que tenga un muy buen servicio Sony, ¿no? O sea, una cámara que, pues, te ayuda, ¿no? Pero imagínate, le quería tomar una foto a mi niña y lo tenía que abrir, tenía que desbloquearlo, tenía que abrir la cámara, girarlo y luego voltearlo así para presionar la pantalla para que se cambie la cámara. Porque así es como funciona. Ahora, vaya la cámara, tienes que darle clic para que reconozca que cambiaste y ya te empieza a detectar. Nuevamente, si la queremos girar para tomar la foto, otra vez hay que picarle y ya cambia el lente, ¿no? Lo cual, de cierta manera, está padre, pero a la vez es malo. Depende cómo lo utilices, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en este sí lo... Mira, ahí sí tarda poquito. En este sí lo puedes doblar completamente, no tienes las cámaras. Y en el Duo 2, pues, para tomar una foto, no lo puedes doblar como el 1 porque te va a estorbar ningún teléfono, ¿no? Ahí ya se volteó a selfie, pero la cámara trasera queda, queda completamente obstruida. Entonces, si ves este teléfono y quieres explorar en los teléfonos, en los teléfonos plegables, lo consigues en ocho mil, diez mil pesos en México, en perfectas condiciones o como no, es un muy buen teléfono, la verdad. Y creo que es divertido hasta eso. Este teléfono es buenísimo para emuladores. Si quieres tú jugar, no sé, por ejemplo, algo de Game Boy, aquí pones la parte de la pantalla, aquí te van a colocar tus botones y vas a estar jugando, está excelente. Si lo vas a utilizar para WhatsApp, pues, se despliega el teclado. Digo, los dos funcionan muy similares, no es nada que estemos reinventando la rueda. Este, no sé, por ejemplo, aquí, que me manda, digo, es un mensaje de telefonía que me llegó, pero si lo fuera a escribir, pues, me despliega el teclado en la parte de abajo, ¿no? Y es lo mismo que hace el Duo 1. Sigue siendo muy similar, comparte la misma experiencia de utilización. Tu pantalla de inicio también se pone en modo horizontal, para que tengas tus pantallas. Y, pues, si es un muy buen teléfono, la diferencia es que este trae Snapdragon 888 y este trae el 855. Sigue siendo un buen procesador, al teléfono le va bien, no se alenta. Con el tiempo que lo utilicé y ahorita que lo reseteé, pues, va mucho más rápido, también porque se actualizó con el parche del mes de marzo. Pero yo creo que sigue siendo una buena compra para 2023. Y, bueno, esto fue todo en Tecnología con Alexis. Hasta la próxima. Bye, bye.